buenas a todos bienvenidos a la guía de paladín reprensión para shadowlands el repre sigue siendo en esta expansión el mejor dps de soporte del juego por las curas las bendiciones las auras pero también es un muy buen dps como tal mantiene un muy buen daño tanto en unitarget como en área y en esta guía vamos a ver cuáles son las mejores estadísticas talentos rotación curias y demás cosas que nos puedan ser útiles para sacarle el mayor provecho vamos a ello bueno primero hablaremos de las estadísticas donde la mejor estadística que tenemos es la fuerza pero esta viene en casi todo el equipo así que lo que debemos buscar son las estadísticas secundarias y en cuanto a estas las mejores son número 1 celeridad y número 2 crítico maestría y versatilidad en sí la única estadística que realmente debemos buscar en cada pieza de equipo es la celeridad es de todas las estadísticas la que por muy muy lejos más nos va a rentar de cara a aumentar nuestro dps lo que hace es reducir tanto el global cooldown como el tiempo de reutilización de nuestros hechizos de daño como el golpe de cruzado la sentencia la hoja de justicia y el martillo de cólera al tener más rápido estos hechizos no solamente vamos a hacer más daño sino que también vamos a generar más poder sagrado durante el combate incrementando nuestro dps el resto de estadísticas están bastante lejos de la celeridad y también están muy balanceadas entre sí de modo que sólo buscaremos como prioridad la celeridad las curias son las facciones de la nueva expansión y vamos a tener que comprometernos con una en particular obligatoriamente en el caso del paladín reprensión varias curias ofrecen hechizos muy buenos tanto en unitarget como en daño en área pero como tenemos que escoger sólo una elegiremos a los ventyr ya que su beneficio nos va a servir para todo tipo de escenario si bien es cierto otras curias como los kirianos o las silfides tienen beneficios que son muy aoe estos beneficios pues no nos van a servir de mucho en bandas o incluso en míticas cuando lleguemos a las peleas contra los jefes entonces vamos a escoger a los 20 porque nos van a dar un hechizo llamado santificación sinérea que es un área que dejamos en el suelo o sea que también es daño en área parecido a la consagración que va a hacer daño a todos los enemigos que estén dentro y va a sanar a todos los aliados que estén dentro además durante los 30 segundos que va a durar vamos a poder usar martillo de cólera que va a ser además el doble de daño luego tendremos que escoger un nexo del alma de la curia tenemos tres opciones de las cuales matemáticamente nadia y teotar nos ofrecen un daño similar cuando tengamos el renombre avanzado pero vamos a escoger a nadia porque su hechizo inicial nos va a dar un bufo de celebridad y esto es algo que a nosotros nos interesa luego tiene esta rama que debemos rellenar con habilidades y con conductos en cuanto a habilidades bueno el primero es por defecto luego vamos a escoger agente del caos que es un defensivo mezclado con cc luego amigos en los bajos fondos y en la última línea tendremos tres opciones y vamos a escoger apuros familiares que si nos fijamos tal vez no es mejor que duelista o preparación pero lo vamos a escoger porque así vamos a ganar otro conducto de dps los otros dos tienen conductos defensivos luego el resto de agujeros los vamos a rellenar justamente con conductos los cuales los vamos a obtener pues haciendo contenido en el juego y los mejores conductos para paladín reprensión son orden virtuosa este es el conducto obligatorio de llevar hagas lo que hagas bandas míticas arenas torgas lo que sea debes llevar este conducto que lo que hace es que al usar sentencia ganemos el bufo orden virtuosa durante cinco segundos que hará que nuestro veredicto del templario golpe de cruzado hoja de justicia y los ataques automáticos inflinjan daño sagrado extra ojo daño sagrado golpe cruzado hoja de justicia los autoataques todo eso hacen daño físico el daño sagrado atraviesa la armadura o sea 100% de daño luego si lo que hacemos son bandas el otro conducto dps que debemos llevar va a ser la vindicación del templario que lo que hace es darle a nuestro veredicto del templario entre un 30 y un 77 por ciento de chance de golpear otra vez e infligir un 30 por ciento de su daño mientras más alto sea el nivel de tu conducto pues más chances te dará y si hacemos míticas llevaremos expurgación que va a hacer que nuestros golpes críticos con hoja de justicia dejen un debuff al objetivo que hará entre un 32 y un 77 por ciento del daño infligido dependiendo claro del nivel de tu conducto ahora alguno dirá oye ese conducto también es single target porque lo llevamos a míticas pues porque en míticas en los pasillos no vamos a usar el veredicto sino la tormenta divina luego de los conductos defensivos el más versátil es palabras protectoras que nos da un escudo de absorción de daño cada vez que nos sanamos con palabra de gloria normalmente si tenemos que usar el poder sagrado para curarnos es porque las cosas están calientes no porque las cosas están duras así que este escudo nos vendrá en esos momentos muy bien en las tierras sombrías podremos hacer hasta 12 legendarios pero la recomendación es centrarnos en hacer sólo uno o dos legendarios que potencien bien nuestro juego y no andar gastando el tiempo y materiales en legendarios que no usaremos en el caso del paladín retri debemos hacernos dos legendarios de forma casi obligatoria uno es el de echado de mente que es el mejor legendario de paladín reprensión por lejos lo que hace es aumentar el daño de martillo de cólera un 30% más y además cada vez que lances un martillazo va a prolongar un segundo la duración de la cólera vengativa o sea de las alas este legendario hace terrible sinergia con la celeridad que recomendamos como estadística principal y también con la curia de los 20 ahora el otro legendario que debemos hacernos es tempestad del iluminado que va a hacer que nuestra tormenta divina golpee a todos los enemigos delante de ti hasta 20 metros de rango haciéndoles pues claro daño extra este es el legendario que debes llevar a míticas y si tú no haces míticas si solamente haces bandas y arenas también debes creártelo porque lo vamos a utilizar en torgast y torgast es pues parte de la expansión que no vamos a poder eludir hagamos lo que hagamos bueno ahora veremos el tema de los talentos en la línea de nivel 15 escogeremos dos talentos en función a lo que hagamos si lo que haremos es bandas escogeremos veredicto justo que va a hacer que cuando usemos veredicto del templario ganemos un buffo que va a potenciar 15% el daño de el siguiente veredicto ahora si lo que hacemos es míticas escogeremos celo que con cada sentencia nos da 30% más de velocidad de ataques automáticos y un poquito de daño sagrado extra y como en míticas no vamos a utilizar casi el veredicto en los pasillos pues llevaremos celo línea de nivel 25 para bandas llevaremos hoja de cólera que potencia el reset de la hoja de justicia y además aumenta su daño y en míticas o en torgast vamos a llevar poder empireo que va a hacer que cuando usemos golpe de cruzado haya el chance de que podamos lanzar la tormenta divina gratis y que además haga 25% más de daño muchos recordarán que en batalla por acerot este era un poder de acerita línea de nivel 30 esta es la línea de talentos de sc aquí puedes escoger el talento que desees ya que los tres son útiles en determinadas ocasiones tal vez el peor de todos es luz cegadora porque es un buen cc en área pero se va con el daño y si no estás coordinado con tu grupo se hace un poco inútil ya que ellos con su daño van a romper tu cc ok línea de nivel 35 esta es una línea de talentos defensivos y es un poco como la línea de cc a elección de cada uno pero yo recomiendo espíritu inquebrantable que nos va a dar más supervivencia al reducir el cd de nuestra pompa de nuestro escudo y de nuestra imposición también tenemos el talento hidalgo que se usa mucho en míticas y nos da una carga más al caballito es decir nos da más movilidad pero yo prefiero el espíritu aún para míticas pues son más las veces que uno va a necesitar salvar la vida que las veces que uno va a necesitar ese caballito extra línea de nivel 40 escogeremos propósito divino porque matemáticamente está muy por encima de los otros dos lo que hace es darte el chance de ganar benedictos o tormentas divinas gratis que además van a ser un 20% más de daño y si lo testean se van a dar cuenta que salta bastante línea de nivel 45 esta es una línea de potenciación de sanación y aquí escogeremos sanación desinteresada pues es de los tres talentos el único que no sacrifica nuestro dps es una sanación pequeña instantánea gratuita y constante la venganza de justicar nos pide cinco puntazos de poder sagrado y además no es que cure mucho y manos sanadoras tiene una mecánica bastante absurda así que sin pensarlo escogeremos sanación desinteresada finalmente en la línea de nivel 50 escogeremos cólera santificada que hace que nuestras alas duren 25% más además al usar estas alas cada veredicto o tormenta que usemos van a ser un daño sagrado en área muy fuerte en cuanto a daño unitarget está muy a la par del talento cruzada pero lo bueno de la cólera santificada es que el bonus de área no se ve afectado por el cap de aoe que tiene esta nueva expansión bueno ahora veamos la rotación el paladín reprensión tiene desde hace algunas expansiones ya poder sagrado que es una especie de puntos de combo tipo pícaro entonces pues tenemos dos tipos de hechizos los que generan poder sagrado y los que consumen poder sagrado los que generan poder sagrado son la estela el martillo la hoja de justicia la sentencia y el golpe de cruzado al ir usando estos hechizos iremos ganando cargas de poder sagrado puntos de poder sagrado que luego podremos consumir usando estos otros dos hechizos el veredicto y la tormenta divina ambos consumen como mínimo tres cargas de poder sagrado ok entonces entendiendo esto la rotación consiste en ganar poder sagrado y una vez ello usarlo en el veredicto o en la tormenta y vamos a generar este poder sagrado en base a una lista de prioridades que sigue así número uno estela de cenizas número 2 el martillo número 3 la hoja de justicia número 4 sentencia número 5 golpe de cruzado y número 6 sólo si tienes todo pero todo en cd vamos a rellenar con consagración ahora claro esta lista de prioridades se va a ver interrumpida cuando podamos utilizar el poder sagrado que lo vamos a utilizar en unitarget en el veredicto del templario siempre que puedas lanzar el veredicto ya sea porque tienes el poder sagrado necesario o porque por talentos te saltó un veredicto gratuito vas a usar el veredicto por encima de todo el resto luego de esto comentar que en el caso de la rotación aoe sólo cambia que en vez de usar el veredicto vamos a utilizar la tormenta divina que hace daño a múltiples objetivos y que la consagración que en el unitarget pues es una opción de relleno va a pasar a ser una prioridad por encima de la sentencia y el golpe de cruzado finalmente decir que el paladín reprensión tiene su burst en las alas las alas de toda la vida pero que si has elegido como curia a los ventir sí o sí debemos utilizar el combo alas más santificación cineria que es el hechizo nuevo que ganamos al unirnos a esta curia y bueno chicos espero haber podido ser claro si tienen cualquier duda o comentario me lo pueden dejar abajo no olviden dar clic al botón de me gusta si les sirvió este vídeo nos vemos no olviden dar clic al botón de me gusta si les sirvió este vídeo nos vemos en el próximo después de todo el vídeo